El tema es muy amplio, seguramente lo seguiremos platicando en otra ocasión, pero hay un dato muy importante, una noticia lamentable. En Oaxaca, lo que fue en diciembre pasado, una familia, unos pequeños de una familia, fueron mordidos por un murciélago en una habitación. Eso fue el 1 de diciembre y el 28 falleció uno de ellos, lamentablemente. A otro, lo dieron de alta, por fortuna, el pequeño tenía 7 años, el que falleció, pero actualmente uno de estos pequeños está gravemente enferma, está en terapia intensiva, algunos dicen que ya tiene un tema cerebral. Hablemos de la rabia que de pronto parece que es un tema que ya no existía, pero está presente. Y lo que dicen, y me voy a adelantar a lo que usted nos pueda decir, pero lo quiero poner en este contexto, decían también que el diagnóstico llegó muy tarde. Entonces, ¿cuáles serían como las primeras alertas cuando de pronto alguien, sobre todo un menor, fue contagiado por rabia por algún animal? A ver, aquí lo importante que debemos de saber sobre la rabia, obviamente la rabia es un virus, un virus que le encanta el sistema nervioso central y los nervios del cuerpo, y es un virus muy agresivo que desafortunadamente no tiene una cura, Sergio y Anet. Entonces, aquí lo importante que debemos de saber es que la rabia está erradicada en lo que son los animales domésticos, lo que son gatos y perros de las casas. Afortunadamente se han hecho grandes campañas a nivel nacional para erradicar la rabia en los animales de la casita. Yo recuerdo en las épocas de mis servicios comunitarios, en el norte del país y en el sur, saludos a Saric y a Canqué, donde trabajé mucho en campañas de vacunación, médicos y enfermeras íbamos a vacunar animales que sí a veces eran muy agresivos, y con esto se ha erradicado la rabia en estos animales, pero animales silvestres, los murciélagos, los roedores, ratas, armadillos, pues es difícil hacer esta vacunación en animales silvestres, no puedes hacer campañas. Y en todo el mundo hay este tipo de animales, fauna, que se llama nociva y puede tener la rabia. Cuando el humano, así como en África pasó con el monkeypox, con el ébola, el marbur, se mete a estas zonas, las empezamos a invadir, tenemos más contacto con estos animales silvestres, y en este caso los murciélagos. Hoy en día la rabia, el portador número uno de estos es el murciélago. En México casi todos los murciélagos hematófagos, no casi todos, pero una gran parte pueden tener rabia. Y entonces estos murciélagos pueden ser portadores de este virus, y si el humano se mete a estas zonas o está colonizando sus casas, pues podemos tener riesgo de que nos muerdan y nos contagien este virus. Afortunadamente no existen murciélagos que nos, pues que de luego, luego nos vean y nos quieran morder, ¿verdad? Eso es muy raro, realmente no existen estas especies que nos ataquen. O sea, los murciélagos atacan a las vacas y otro tipo de mamíferos. Pero aquí va el mensaje para casita, porque se presentaron tres casos, entonces tenemos que estar alertas. Claro. Si ustedes se meten a zonas de la selva o más allá de nuestro hábitat natural como humanos, y los muerde o los araña un animal salvaje, inmediatamente tienen que ir con su médico a notificar que un animal salvaje los mordió o los arañó, y más si se tuvo contacto con la saliva del animal. Notificar al médico más cercano, el médico tiene que notificar al INDRE para saber si se tienen que hacer pruebas, porque el virus se puede tener en la saliva del animal, entra al sistema nervioso y viaja desde los nervios hacia el cerebro. Ay, Dios mío. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la rabia? La rabia puede evolucionar desde días hasta años, o sea, es la característica. ¿Por qué? Porque el virus viaja desde un nervio hasta el sistema nervioso, pero de forma muy lenta. Si el, no sé, si el murciélago mordió a alguien en la uña del pie, puede tardar hasta dos años en subir al cerebro para hacer la enfermedad grave. Pero si lo mordió en el ojo en menos de una semana, pues el paciente puede fallecer. Entonces la recomendación es rápido, actuar rápido, no perder tiempo. Actuar rápido, no perder tiempo, acudir a valoración. Y si hay un riesgo muy alto de que ese animal pueda tener rabia, se tiene que poner rápido la vacuna antirrábica, que son cinco dosis en un periodo de un mes, y la inmunoglobulina antirrábica. Si fue un animal doméstico, a lo mejor que lo mordió un animal salvaje, se tiene que vigilar al animal doméstico. Probablemente se tenga que analizar el animal sacrificándolo. Si fue un animal salvaje, pues ya se fue el animal, nunca se pudo ver, y se tiene que vigilar al paciente. Doctor, pero digamos que llevándolo de la manera más simple. Si me muerde mi perro, y estamos hablando de esta señora que dice, está erradicado a nivel doméstico, pero me muerde mi perro sin querer, nunca lo había hecho, etcétera. De todos modos tenemos que hacer ese estudio, ¿no? No sabemos si lo tenga o no. Si te muerde tu perro a nivel doméstico, y es un perro realmente doméstico que está vacunado contra la rabia, no tienes que hacer notificación porque el perro está vacunado. Correcto. Entonces, un perro vacunado, un animal vacunado, no hay necesidad. Perro callejero, cambia la historia. Perro callejero, Sergio, Anet, cambia la historia. No sabes cuál es su antecedente de vacunación contra la rabia, tienes que notificar y te tienen que poner tus vacunas contra la rabia. Un animal silvestre, inmediatamente notificar vacunas y probablemente valoración de inmunoglobulina contra la rabia. Doctor José Arturo, muchas gracias, infectólogo, gracias por esclarecernos todas estas dudas que tenemos todos como mamá y papá para poder cuidar a nuestros niños mucho mejor y mantenerlos sanos, que es lo que más nos importa. Gracias, qué placer tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos con Cristal y Pato. Gracias. 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 Gracias.